Saludos mi gente, buenos días, espero que se encuentren bien, estamos aquí en otro videíto más como ustedes saben, siempre inventando mi gente. Aquí hicimos nuestro desayunito de hoy, unos huevitos fritos, jamón de pavo, lo pusimos a sofreír un poquito ahí también, le pusimos queso y mira con galletitas es por soda, mmm que delicia, pero aquí les muestro el platito, que voy ahora a desayunar mi gente, esto es lo más delicioso que hay mi gente, a mi me encanta desayunar todos los días, este desayunito huevito con jamón, puede ser con pan o con galletitas es por soda, con cualquiera de los dos, corre bien, mmm, súper delicioso mi gente, estamos ahí metiéndole el jamoncito, y nada mi gente, como siempre, ya usted sabe, estoy cocinando a mi manera o a su manera, este es el desayunito preferido mío mi gente, ya usted sabe, así que mi gente, nos vemos en otro video, chao.